¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Han lanzado una agresión, no se puede calificar de otra forma. Este buque que ustedes ven allí, este barco de 9000 toneladas, más de 150 metros de largo, se le dice eslora, 150 metros, 9000 toneladas aproximadamente, 8700. Embistió fuertemente contra este patrullero naval venezolano, por allí muy cerca de la isla de la Tortuga. El patrullero se le encimó o se le acercó para pedirle explicación e información de qué hacía en aguas territoriales venezolanas. Y el RS Resolute, que aquí lo vemos. Aquí vemos la magnitud de barco, son casi nueve veces, porque el Naiguahtá, que es este, este es el Naiguahtá venezolano, este que está acá, tiene un peso de 1.5 toneladas, 1.5 toneladas. O mil, no, pero mil quinientas toneladas, mil quinientas. Y este tiene 8700, 8700. Es un barco turístico, es decir, un mastodonte. Y aquí vemos que casi no le causó ningún daño. Mira, apenas un pellizco fue. Con esta punta, embistió contra el Naiguahtá nuestro. Y lo hundió. Y ahí iban hasta nueve tripulantes. Se salvaron todos. La armada y las fuerzas armada venezolana han repudiado el hecho. Se trata del primer acto de agresión luego de la recompensa. Porque ayer las autoridades, los cuerpos de inteligencia, agarraron a uno, a un cazarrecompensa que estaba en portuguesa, que había salido amenazando para cobrar la recompensa. Y enseguida fue doblegado y puesto a las órdenes de la justicia. Salió con armamento y todo, a decir unas cuantas cantidades de amenazas. Y los cuerpos de seguridad lo contuvieron. El presidente de la república, anoche en Consejo de Estado, se refirió al hecho. El presidente de Venezuela, su comandante generado, de todas las bases militares, conversación con el Estado en este tipo de casos, porque se aplicó un protocolo en condiciones normales de paz. Lo que se aplica en el derecho internacional de acompañamiento, se invita a cualquier nave que esté ilegalmente en aguas territoriales de un país, en este caso de Venezuela, se le invitó a ir hasta un puerto de Margarita. Y se iba a acompañar en paz y con tranquilidad. Y en ese momento fueron embestidos, ¿no? De manera brutal. El marco que invistió a nuestra nave es ocho veces más pesado. Todos los que conocen, bueno, ocho veces, como niños de ocho años, la experticia, la capacidad de nuestros oficiales y nuestro personal, permitió salvar todo el material de guerra. Las investigaciones continúan. Las autoridades de Curaçao, en cumplimiento de los compromisos internacionales, deben hacer la investigación e informar oficialmente, y tomar las previsiones, porque fue un acto de piratería internacional. Fue un acto de piratería internacional. Ahora, Maduro ha dicho que no se sabe qué había dentro de ese barco. El barco es de bandera portuguesa. Y si bien es cierto, se ha hablado de que iban allí turistas, no se sabe, porque esto constituye un acto, un acto hostil, y como todos estamos aquí muy sensibles en Venezuela, sobre todo el gobierno nacional, luego de ese llamado a la recompensa, pues habría que mirar qué repercusiones va a tener en los próximos días. Por lo pronto yo voy a tener este video, voy a detenerlo. Ustedes han visto la magnitud colosal este navío. Si lo comparamos con este, pues, que es un guardacosta para funciones de rescate, de salvamento, de orientación, de traslado y todo eso. Esto es producido en España, Navantia. Entregaron seis desde 2008, de 2005 hasta 2012. Se estuvieron entregando varios de estos guardacostas. Voy a dejar el video hasta acá para que ustedes me den su punto de vista. Si esto fue simplemente un hecho fortuito, un hecho lamentable que debió detenerse este navío y no lo hizo, no rescató a la tripulación ni nada. Ellos siguieron su marcha. O si se trata efectivamente de un acto hostil, de un acto premeditado, de un acto preparado, o si se trató de un error, de un accidente, de una mala maniobra de alguno de los dos navíos. Vamos a esperar. No nos vamos a sofocar. Recuerden lo que yo siempre les he dicho. Hay que mantener la calma con las informaciones, sobre todo en este nivel en el que ustedes reciben cantidades ingentes de información por sus distintos fuentes, muchas de ellas de mala reputación, muchas de ellas tendenciosas, malintencionadas. Cuidado, cuidado con las informaciones. Se tienen que suscribir a este canal para información profesional. Nosotros tenemos más de 20 años de experiencia y no estamos ligados a ningún partido político, ni tenemos intereses económicos ni con un lado, ni con otro lado. No nos importa de un lado ni otro lado. Nos importa es la verdad y nos importa el bien del país. Vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes me den su recomendación, sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.